Hoy tenemos un video fuera de serie ya que vamos a analizar unos soldados de juguete unos juguetes hechos aquí en México, soldados de juguete, soldados azules lo que pocos quieren poner en sus canales así que vamos a hacer un unboxing, un unboxing de estos juguetes espectaculares este es el cartón y lo vamos a abrir a continuación ahora hay algo curioso porque aquí dice calle Porfirio Díaz, San Francisco, Tepeyac, San Martín, Texmeluca, Puebla órale, no tóxico, productos Jessy me imagino que estos son poblanos, que chido, no recuerdo haber señalado algo así en el canal pero mira ahí está y bueno que padre que todavía lo siguen haciendo, vamos a abrir tiene sus respectivas grapitas y esto, a ver cómo se abre bueno ya nada más era cuestión de abrirlo así y vamos a ver qué tal están wow, ven nada más la maravilla, ahorita lo vamos a poner en terreno real pero vamos a ver, creo que si se ve bien estos como trincheras o no sé, algo así trae su árbol y trae sus banderas ah, pues estas banderas las tenemos que poner, mira que padre mira te voy a enseñar siempre el bootleg desde los ochentas traía este ramificador o árbol donde pues uno le va quitando todas estas cosas hay que quitarle esto mira, trae un agujerito para que nosotros le pongamos aquí la bandera y queda de la siguiente manera y bueno aquí armamos la segunda ya nosotros ponemos le podemos ir poniendo los soldaditos y vamos a analizar estos soldados azules de juguete si tú no has tenido un paque un paque, un paque de estos o nunca tuviste un paquete de estos una bolsita de soldados de juguete no sabes lo que es la infancia ni lo que sabes ni sabes lo que es vivir de verdad te lo juro créeme que estos soldados eran la alegría de chicos y grandes porque no tienen articulación todos son de plástico pero sus bolsitas, su arma esto es la ley como que los que encabezan los juguetes bootleg son los luchadores y los soldados de juguete eso es sin lugar a duda y si tú quieres es lo más sencillo de todo el mundo pero estos soldados de verdad estos soldados te puede entrar mucha alegría demasiada alegría solamente los coleccionistas o las personas sencillas saben a lo que me refiero pero coleccionistas reales los mamones pausers así es que vamos a ponerlos en la guerra y aquí los tenemos en tierra natural y los tenemos en el campo de batalla recuerdo que no son trincheras son saco terreno así se les llama esas bolsas de arena que ponen las trincheras son las zanjas y estos son los saco terreno si no me falla de verdad todavía tienes duda que estos soldados pueden darte mucha alegría yo recuerdo cuando era niño jugaba yo en la tierra y hacía yo zanjitas en la tierra así, zanjitas y le ponía agua y ahí se hacían las trincheras pero le poníamos agua y trampas y era lo máximo ¿qué juguete te va a dar eso? ninguno porque normalmente uno tiene miedo que se te vaya a romper o porque los padres te dicen cuídalos y estos aguantan todo terreno si te gustó el video házmelo saber en los comentarios y que la infancia que está dentro de ti no se pierda seas niño, adolescente, adúltero o anciano disfruta tus juguetes y disfruta lo único sagrado que tenemos que es la parte pura que nos brinda el coleccionismo sano la parte de los juguetes me despido suscríbete tu suscripción me va a hacer muy feliz para que saque yo saque yo figuras y juguetes y escenarios especiales para que la pases a todo dar me despido con esta imagen y hasta la próxima amigos gracias por verme gracias por verme